¿Qué es la iniciativa de la comunicación digital? Para impulsarlas o detenerlas. Bueno, para conversar de este tema, he decidido invitar a quien es la persona que echó a rodar la bola, la que se presenta como Chief Executive Officer, que eso suena así como muy sofisticado, la gerente, la presidente, la de la iniciativa, Laura Sauma. Bienvenida, Laura, a Sentidos Opuestos. Gracias por invitarme. Y bueno, se hace acompañar por Alan Matarrita. Alan es quien es el coordinador de contenidos de este medio de comunicación digital. Así que, Laura, arranquemos con, ¿por qué un medio de comunicación digital? ¿Por qué primera línea? Bueno, en realidad es, la historia es bastante divertida, la voy a hacer lo más corta que pueda. Yo conocí a Alan en el PLP, estábamos en el equipo de comunicación, y entonces ya ese era nuestro lenguaje común. Bueno, este, hemos estado atendiendo clientes en esa línea y yo estaba viendo el proyecto de hidrógeno verde. El proyecto que se tramitó en la Asamblea Legislativa sobre hidrógeno verde, sí. Sobre hidrógeno verde. Y que fue a la sala constitucional y la sala lo devolvió. Es correcto, ese mismo. Entonces, yo decía, Dios mío, pero ¿cómo es que nadie está hablando de esto? Y ya tenía primer debate, ¿verdad? Y entonces, yo empecé a llamar a personas, digamos, con medios y todo, para decirles, porque nadie se está pronunciando, esto nos afecta a todos, van a meter al Estado a hacer, es que son todas, Recope, Jacek, la empresa de servicios públicos. Y yo decía, nos va a costar una fortuna y nadie lo está viendo. Y entonces, comentando con Alan, entonces Alan me dijo, yo tengo la idea de un medio digital, ¿por qué no lo hacemos? Y por ahí fue que salió la idea. Por ahí nació la idea. Por ahí nació la idea. Alan, a ver, ya nos comentó cómo nace la idea. ¿Cuál es el enfoque que va a tener Primera Línea? ¿Cuándo es que hacen el lanzamiento oficial? ¿Y cuándo podemos empezar a ver publicaciones de forma sostenida de este medio de comunicación digital? Primera Línea es un medio informativo, pero también con un fondo educativo. La política, la economía, son temas sumamente complejos. Y realmente, creo que los que nos hemos involucrado en política, generalmente no hemos hecho la mejor labor para bajar esa información compleja a la gente. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en descifrar esos proyectos que existen en la Asamblea, que tal vez tenemos que impulsar, o a los que tenemos que oponernos, para bajarlo a la gente y darle herramientas de comunicación. Cuando decís bajarlo a la gente, es que traducirlos para que las personas entiendan de qué se trata, porque a veces el lenguaje es muy complicado. Yo quiero que en un minuto usted entienda de qué va ese proyecto y por qué le afecta su libertad y su progreso como persona. Ese es nuestro objetivo. No es fácil, digamos. La gente, cuando yo he trabajado en contenido muchísimos años, a mí me gusta decir que solo existen cuatro tipos de contenidos. Perdón por el inglés, pero es funny, useful, beautiful o inspirational. Bueno, ahora la traducción de eso. Es divertido, útil, bello o inspirador. ¿Cuántas veces hemos estado en una discusión, en una mesa, con gente, verdad? Y tal vez no tenemos la capacidad de comunicación para decir los argumentos que yo le he escuchado a Otto Guevara. Es que yo le he escuchado a Otto Guevara decir esto, pero no soy Otto Guevara, no sé decirlo. ¿Qué pasaría si tomamos ese argumento y lo transformamos en un video de 30 segundos? Vea, aquí está ese video. Ahí está. Esa es la respuesta. Entonces, esa capacidad que creo que tenemos en el equipo que estamos conformando en primera línea es lo que vamos a trasladar a un medio de comunicación. Algo importante es que no somos un medio de comunicación tradicional. La mentalidad que tenemos es de startup. Somos un equipo pequeño, rápido, lo que en innovación se llamaría un Tiger Team. Entramos a desarrollar con gente buena, rápido y con capacidad de cambiar en el corto plazo para adaptarnos a las situaciones. Eso va a estar concentrado principalmente en la agenda parlamentaria. Proyectos que están en la Asamblea Legislativa o también van eventualmente a meterse en lo que son, lo que podría ser proyectos de reglamento, decretos, en fin. El Poder Ejecutivo tiene muchas cosas que hacer a nivel de directrices y decretos. Por ejemplo, si la primera línea en este momento estuviera en operación, estaríamos con el proyecto de acoso laboral, con el proyecto de la imagen de la mujer, con lo del salario escolar, que eso es en el Ejecutivo, que nadie se está dando cuenta de que nos quieren seguir metiendo goles. Ah, bueno, es lo que está haciendo el Ministerio de Planificación con la reglamentación de la Ley de Empleo Público. Correcto. Correcto. Entonces, digamos, esos serían tres temas que estaríamos en este momento potabilizando los mensajes para que las personas entiendan cómo los afectan. Porque la mayoría de las personas, digamos, nosotros tres somos una excepción, porque a nosotros nos apasiona la política. Entonces, ponemos atención y preguntamos y cuestionamos, pero la mayoría de la gente la ve como algo ajeno. No han entendido que la política los afecta todos los días. Y si cada ley que aprueban nos quita un pedazo de libertad, entonces, a mí me aterro a ver esa cantidad de leyes todos los años. Y además de eso, que a los diputados se les mide su rendimiento por las leyes que aprueban. Entonces, es una cosa complicadísima. Bueno, hay una parte que mencionaste ahorita sobre el tema del proyecto de acoso laboral. Y también mencionaste el otro, de la imagen en publicidad de las mujeres. Ambos proyectos fueron ya dictaminados. O sea, ya pasaron, ya fueron precocinados en las comisiones legislativas. Y para quienes no conocen del trámite legislativo, bueno, los proyectos de ley que ingresan a la Asamblea Legislativa van y se asignan normalmente a una comisión donde le hacen un precocinado. Donde lo discuten allá, se hacen audiencias, se consulta a diferentes entidades, etc. Y luego se somete a votación. Y una vez sometido a votación sale lo que se conoce como dictamen. Ya sea un dictamen unánime afirmativo, un dictamen de mayoría afirmativo o un dictamen negativo. Si es negativo, pon, directo al archivo. Si es un dictamen afirmativo de mayoría o unánime, va a hacer fila al plenario para que eventualmente se conozca. Bueno, hecha esa explicación del trámite parlamentario, hay dos proyectos de ley que mencionaste que ya pasaron la primera etapa. A ver, danos una idea, un ejemplo de qué haría primera línea en relación con esos dos proyectos. O sea, que si conoces algunas de las particularidades del proyecto que te gustaría comunicarle o les gustaría descomunicarle a los justarricenses sobre por qué deberían ponerle cuidado a esos proyectos. Ok, tal vez el que tengo más información es el de acoso laboral. Lo primero es, yo soy ingeniera civil, entonces yo siempre, siempre que pienso en algo, yo lo que pienso es en la implementación. Nosotros tenemos un parque empresarial que es 92% pymes. Tenemos una informalidad del 46%. Tenemos unas cargas sociales que hacen que los costos laborales sean imposibles, ¿verdad? Complicadísimo contratar y despedir a alguien. Y entonces, en vez de buscar algo para ir en la línea contraria, buscamos algo para enredarlo más. ¿Qué sería el proyecto de acoso laboral? Correcto. Ahí complicamos el despido, complicamos la relación entre el patrono y el empleado, aumentamos los costos para el Estado porque cada institución va a tener que tener un departamento y un órgano director, que son tres personas y un abogado. Este, evidentemente le vamos a incrementar los costos a las empresas, las que son grandes van a tener que tener ese departamento, así como ese consejo director. Las que son pequeñas, lo que hicieron para solventar el seguro que alguien les dijo, que la mayoría somos pequeñas, entonces, lo que hicieron fue decir que entonces el Ministerio de Trabajo tiene que dar capacitaciones. Y además de eso, que el Ministerio de Trabajo tiene que recibir las denuncias directamente. Pero entonces, ahí estamos incrementando los costos de los servicios públicos porque vamos a crear un montón más de burocracia. Y además de eso, hace poquito salió el índice de burocracia. De burocracia. 57 días destinamos en este momento a cumplir con lo que tenemos hasta ahorita. Esos son tres meses. Tres meses en una empresa que no se produce, eso no produce nada. Entonces, ¿cuánto le estaremos aumentando si ahora también cada vez que yo, ah bueno, porque esa es otra cosa muy interesante, las causas de acoso laboral? O sea, a mí me gusta mucho Paola Gutiérrez, yo la admiro mucho a ella como abogada laboralista. ¿De que se está abogada laboralista? Correcto. Y ella decía que ya tenemos suficiente legislación en materia laboral y jurisprudencia de la Sala Segunda, que no hace falta una ley como la de acoso laboral. Y además de eso, que no todos los países tienen leyes de acoso laboral y eso no significa que se permite. O sea, que con lo que tenemos ahorita podríamos armarnos sin hacer este jolgorio que estamos haciendo, ¿verdad? Y complicándole más la vida a la gente. En relación, Alan, en relación con esto que menciona Laura, a ver cómo entiendo la parte operativa de lo que sería primera línea. Bueno, ya ha mencionado varios comportamientos o actitudes que podrían ser reputadas como acoso laboral y las complicaciones que se podría traer en la parte de los despidos, etc. Pero ahora, ¿cómo se traduce eso en las cápsulas o la forma en que ustedes van a comunicarle a la ciudadanía las complejidades de un proyecto como ese de acoso laboral? Laura es experta en eso. Ella es la encargada de identificar esas oportunidades, amenazas que podemos encontrar en el plenario. Eso lo tenemos que bajar a un equipo periodístico. Llámese a uno o dos personas que vamos a redactar una nota periodística como podríamos encontrar en La Nación, en CREO, en cualquier medio de comunicación. Esa nota periodística nosotros la vamos a transformar en un pitch audiovisual para la gente. ¿Qué es un pitch? Ahora hablábamos fuera de cámaras de que yo me he dedicado a recoger inversión fuera de Costa Rica, etc. Un pitch es lo que vemos en la tele, en estos programas como Shark Tank, Tanque de Tiburones, donde alguien muestra una idea de negocios y quiere que los tiburones se la compren. Nosotros necesitamos que la audiencia nos compre una idea porque tiene un buen argumento. Entonces, tenemos que primero descifrar el what's in for me, qué hay para mí, dónde estoy perdiendo yo como ciudadano. Porque la información que la verdad tal vez está presentando, como habíamos dicho, es bastante compleja. Entonces, necesitamos enganchar a la gente y vamos a transformar eso en formato audiovisual de un minuto. Hay medios de comunicación a los que uno tiene que piratearles el video que está en la plataforma. Nosotros nos pirateamos a nosotros mismos. Eso es lo que llamamos distribución multiplataforma. El video se transforma en un video rectangular, perdón, vertical para ver en el teléfono y tiene que ser distribuido en absolutamente todas las plataformas existentes, desde TikTok hasta Reels de Instagram o ser enviado en WhatsApp, a grupos de WhatsApp, porque entre más alcance, más vamos a poder llegar. Pero esto es eso, es un pitch de una idea. O sea, vamos a buscar que la gente nos compre la idea de por qué este proyecto le beneficia o es una amenaza a su libertad y a su progreso personal. Interesantísimo. Ojalá que esto pueda efectivamente levantar, volar con fuerza, porque hace falta en nuestro país ese tipo de información. Tal vez en un entorno donde nos llega a las personas información, una avalancha de información, pero cuando en relación con políticas públicas, muchas veces estas políticas públicas, la discusión es un poquito técnica, entonces no le llega a la gente, la gente sigue ahí viendo sus TikToks y los Reels de Instagram, de cositas que le interesan, pero eso que puede ver, que tiene que ver con su nivel de vida, que tiene que ver con las posibilidades de que pueda conseguir un trabajo, un mejor trabajo, que el entorno para producir sea mejor, eso le pasa por alto porque es demasiado complejo y no lo ve. Y otro, perdón que lo interrumpa, no estamos inventando el agua tibia, esto es lo que estamos tomando un modelo que ya es exitoso alrededor del mundo y que en Costa Rica lo están ejecutando algunas personas a las que llamamos influencers con una estructura muy básica. Yo uso el ejemplo de la divulgación científica. ¿Cómo puede ser posible que haya científicos, bueno, buenos científicos, PhD, pero que son capaces de explicar temas de mecánica cuántica, de teoría de acuerdos en siete minutos y nosotros no somos capaces de explicar un proyecto de ley en un minuto y medio? Inaceptable, me parece inaceptable. Entonces, si existe la divulgación científica, ¿por qué no hay que existir la divulgación de políticas y económicas? Entonces, nos estamos inspirando en medios internacionales y en lugar de hacerlo como una persona, como un influencer que Alan se ponga ahí a hablar frente a la cámara o Laura, lo estamos corporativizando de cierta forma, ¿verdad? Lo estamos haciendo desde una empresa, desde una organización que pone la cara, como decir, esto es lo espaldado por la BBC, esto es lo espaldado por CNN o el medio que ustedes prefieran. Hace poco leí un tuit, porque la información de ustedes, Laura Sauma, es muy inquieta, es muy inquieta en Twitter, ¿verdad? Todo uno la ve ahí haciendo sus comentarios y muy, este, tiene, 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 tiene su fisga, tiene también su punch, son comentarios, yo los disfruto muchísimo. Y hace poco vino, y más siendo mujer, vino un comentario que hizo Laura relacionado con un proyecto que ya pasó por la comisión respectiva, en la Asamblea Legislativa, llegó a plenario, que tiene que ver con la publicidad, este, que utiliza la imagen de la mujer. Y entonces, voz mujer, comentando sobre ese proyecto, porque alguien, alguien, digamos, mucha gente se va en la finta del título, y entonces el título puede llegar a decir, ley para proteger a la mujer de un uso abusivo, no sé, de su imagen en la publicidad, y entonces uno ve el título y dice, a la pucha, no, yo voto a favor de eso, nadie quiere que abusen de nadie, no sé qué cosas. Me acuerdo en la época que fui diputado, la primera vez, hace muchos años, 98, 2002, ley de penalización de la violencia contra las mujeres. Y solo un loco se ponía a eso. O sea, con ese título, el que se va a oponer a eso es un demente, bueno, ese demente fui yo. Y básicamente, básicamente porque había un artículo que decía, todo aquel que, este, no sé, que trate mal, o que levante la voz, o a una persona con quien mantiene una relación de subordinación, una empiada, o confianza, o descalifica, toda persona que descalifique a una persona con quien tiene una relación de subordinación o confianza, se lo lleva el diablo y va para la cárcel. Y entonces, pero por Dios, ustedes aprueban eso y se acabó el brete para las mujeres. Es la consecuencia, no decía, de una política pública que sí, nace con buena intención. Bueno, dichosamente, hemos logrado que esa la constitucional entienda y esa cosa, así como estaba, no se aprobó. Pero volvamos al tema tuyo, Laura, del tuit que hiciste sobre el proyecto de acoso, no, del proyecto de la utilización alemana de la mujer en publicidad. Bueno, si mal no me acuerdo, lo que escribí fue que ya no solo nos iban a, a ver, ¿cómo fue que puse? Es que, vamos a ver, yo soy una seguidora por convicción, no por obediencia. Entonces, a mí me tienen que convencer de las cosas. Yo no las hago porque alguien me dijo, entonces yo voy y las hago. Entonces, ahí lo que me molestó fue eso, precisamente, que es como asumir que no tenemos la capacidad de decidir lo que queremos hacer nosotras. Entonces, ok, si alguien es un influencer y quiere salir en vestido de baño, yo digo, sí, está bien. O sea, yo no le veo ningún problema. Si alguien quiere salir vestido de traje entero, tampoco le veo ningún problema. Eso fue lo que me molestó. Pero el tweet, no me acuerdo, era, porque eran varias cosas que estaban pasando en ese momento. Entonces, yo decía, ya está, nos van a decir cómo vestirnos. Sí, más o menos por ahí venían. Ya nos van a decir cómo vestir. Sí. Y entonces resulta que una mujer no puede ganarse la vida, este, vistiendo ciertas prendas. O, o, este, como decís vos. O sea, puede ser que por alguna razón use, ande ligera de ropa. Sí. Para, y con eso se gana la vida. Está exhibiendo, no sé, algunas prendas íntimas, vestidos de baño, lo que fuera. Y, obviamente, es el mal de la mujer, este, para vender, este, ropa. Bueno, y Alan a mí me hizo un comentario que me pareció lo más acertado que he escuchado al respecto, y fue, la industria solita se ha ido moderando. Él me lo dijo, me dice, conforme han pasado los años, la industria solita se ha ido moderando. ¿Por qué tenemos que meter, o sea, por qué el Estado se tiene que meter a decir qué se puede hacer y qué no se puede hacer? O sea, es que, a mí esas cosas me dan terror. Es que el límite, o sea, se puede ir y ir y ir. Ok, ya para ir terminando, porque se nos está cajando el tiempo, ahora la otra parte, ¿cómo se sostiene esto? Porque, bueno, está muy bien el esfuerzo, le van a dedicar a ustedes una buena cantidad de tiempo, Laura, a identificar las oportunidades, digamos, de comunicación, en las áreas donde hay que comunicar algo, producto del análisis que hace Laura, de la agenda parlamentaria, de lo que está cocinándose en el Ejecutivo. Bueno, se lo traslada acá a Alan, Alan, con los periodistas, busca la forma de comunicarlo. Ya salieron los pitches, los videítos o varios videítos sobre un tema. Ve, ahí, eso, el dinero no cae del cielo y uno hace cosas como voluntario, pero bueno, uno también tiene que comer. Y entonces, bueno, ¿cómo está el tema de cómo podría alguien involucrarse con ustedes para poderles ayudar en este emprendimiento que tienen? Creo que lo primero es eso, que hay mucha gente que quiere ayudar, el medio, la línea de pensamiento es clara, entonces eso atrae a muchísimas personas. Y nuevamente, no tenemos que inventar nada, vamos a comenzar utilizando Patreon, donde la gente puede suscribirse desde 5 dólares hasta 500 dólares mes a mes y recibir ciertos beneficios dependiendo de lo que esté pagando, ¿verdad? Yo he podido trabajar con varios medios de comunicación en el país, puedo decir sin miedo y sin nombres, que muchos parecen empresas estatales. Hay estructuras muy antiguas de trabajo y eso no es... Muy antiguas, te refieres a muy pesadas también, mucho personal, muchos costos elevadísimos, mucha rigidez. Todo esto, rigidez, desde la parte técnica, muchísimo personal, son gente que tal vez lleva ahí toda la vida haciendo las cosas de una manera, pocas oportunidades para realmente innovar. Nosotros, como mencionaba antes, estamos trabajando con una mentalidad de startup, ahorita nos está haciendo falta solo una persona más, que es la cabeza periodística, la que queremos contratar con cierta inversión y punto, con eso es lo que vamos a trabajar. Ya saben, aquí están buscando periodista, están buscando periodista como jefe o coordinador del equipo de periodistas, así que este video que va a circular, le va a llegar a muchas personas, bueno, aquí hay una oportunidad de trabajo. Tenemos una estructura de costos baja, en realidad, y creemos que podemos escalarlo, definitivamente. Sin embargo, hay cosas que hay que ir descubriendo en el camino. Yo he estado en muchos negocios, mi psicólogo dice que soy medio apostador, yo le creo. Bueno, todo emprendedor, todo emprendedor hace eso, le apuesta su idea y entonces le mete cariño y todo lo demás. Algunas fructifican, otras muchas no. La diferencia es que uno debe enamorarse de los problemas, no de las ideas. Esto es una idea que tenemos para resolver un problema donde creemos que existe un vacío. Si en dos meses vemos que hay que hacerle un giro, no tenemos ningún apego a este. Y eso se trata de emprender bajo una filosofía de desarrollar un producto innovador. Tenemos que descubrir qué es lo que realmente la audiencia está pidiendo. Y eso lo podemos descubrir en cuestión de un par de semanas. Ya hicimos un video pitch, que fue gracias a Ignacio, la pareja de Laura, que en realidad fue el de la idea, la chicha que haya sido el de la idea. Y uno siente el impacto de algo, de una acción que es ligeramente diferente a lo que hay tradicional y la reacción es muy bonita, es como, wow, esto me gusta. Y para la gente, los posibles inversionistas ha sido más fácil ver el tipo de producto que queremos hacer que contárselos, por supuesto. Y por ejemplo, la persona que nos está ayudando en toda la parte tecnológica, página web, redes, todo eso, es Julio Alvarado y él, o sea, se enamoró del proyecto y igual nos está apoyando ahorita, ¿verdad? No, fabuloso. Yo de verdad les deseo muchísimos éxitos en ese emprendimiento y espero que esta entrevista sirva para acercarle a algunas personas a ustedes en esa iniciativa. Todo lo que sea promover la ciudad de la libertad, defenderla de diferentes clincheras, de diferentes mecanismos, es algo que a mí me apasiona. Y entonces, el saber que ustedes están dedicándole tiempo a esto y convenciendo a otros de que pongan algunos recursos para eso me parece extraordinario, de verdad. Y a todo corazón espero que tengan muchísimo éxito. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias Laura, muchas gracias Alan. Y muchas gracias a ustedes por su atención en este programa de Sentidos Opuestos y nos vemos en otro programa más.